mis estimados amigos sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo yo soy Daniel Chavarría un gusto como siempre estar aquí con ustedes y gracias a todos ustedes llegan los vehículos de Toyota aquí al canal que esta semana tuve conmigo a esta que es la Tacoma modelo 2021 quieres conocer qué tan interesante resulta compra en este momento acompáñame lo primero que tenemos que conocer de este vehículo es a qué segmento pertenece y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararla como consumidores esta es una pick-up de tamaño mediano que es un segmento que funciona por excelencia para vehículos de trabajo pero hay algunas marcas como Toyota que nos ofrecen dos productos con orientaciones diferentes por ejemplo la Hilux que va atacando ese segmento de vehículos de trabajo y esta Tacoma que es un producto con una orientación recreativa para salir de aventura con toda la familia quiénes son sus principales rivales podría mencionarte a la Ford Ranger o a la Volkswagen Amarok y en qué destaca este producto frente a esos rivales eso te lo voy a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos y las que podrían ser sus áreas de mejora para que tú conozcas si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra vamos a conocerla pero antes de ir al análisis de este vehículo primero conozcamos qué es todo lo que nos ofrece tanto en equipamiento como en diseño que comenzando con esta parte frontal estamos ante el diseño más sport del segmento de entrada el color de esta versión de equipamiento y segundo la entrada de aire que encontramos en el centro del cofre la cual no es funcional pero aporta mucho visualmente más abajo encontramos la parrilla principal con un plástico en color contrastante junto con el logo de Toyota plástico negro más abajo que enmarca la tecnología de iluminación de los faros rompeniebla y la fascia termina al color de la carrocería pasando el equipamiento comenzamos con las áreas de oportunidad ya que la actualización del modelo 2020 sí o sí nos debió haber ofrecido proyectores LED pero encontramos proyectores con tecnología halógena los cuales no nos dan mejoras de luz para manejo de noche tecnología de reflexión halógena para luces altas focos convencionales en las direccionales en la parte de abajo encontramos otros focos halógenos de reflexión para la luz rompeniebla y luz diurnal LED además de que en esta parte frontal no encontramos ayudas de estacionamiento como sensores auditivos delanteros que podrían facilitar muchísimo las maniobras en lugares que sean pequeños con las dimensiones de este vehículo por el atras de este vehículo encontramos un diseño bastante aventurero como elementos principales encontramos diferentes formas en la pintura que contrastan el reflejo de la luz en esta misma la leyenda tacoma en la puerta delantera estribos en metal en color negro loderas en la parte delantera y en la parte trasera en los ángulos de ataque y salida encontramos más o menos 29 y 23 grados y pasando el equipamiento encontramos espejos laterales que no tienen abatimiento eléctrico pero nos ofrecen luz direccional con luz LED las dos puertas delanteras en esta versión tienen apertura por presencia solo acercando la mano para abrir y tocando el sensor para cerrar y terminamos con rines en aluminio bitono de 17 pulgadas que nos dejan un muy buen perfil en la llanta la cual es Firestone 265-65 que como datos técnicos encontramos frenos de disco en el eje delantero los traseros son de tambor para las capacidades medianas de trabajo suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es de eje rígido con muelles y cerrando el diseño exterior con esta parte trasera la marca no descuidó el diseño como elementos destacables encontramos la leyenda tacoma en la parte de abajo de la tapa de la batea y una defensa metálica que está cubierta en plástico negro que es antiderrapante con extremos al color de la carrocería hablando del equipamiento seguimos encontrando áreas de oportunidad ya que en la tecnología de iluminación encontramos puros focos convencionales en luz de noche, stops, reversas y direccionales y en las ayudas de estacionamiento solo encontramos una cámara de visión trasera que no tiene la mejor calidad y tampoco nos ofrece guías dinámicas por las dimensiones de este vehículo nos hacen falta los sensores de recuerdo los delanteros y también sensores traseros en la parte de abajo encontramos las conexiones eléctricas para el remolque y la misma conexión para el remolque pasando el espacio de almacenamiento algo que está bueno es que la caída de la tapa es suave y de serie encontramos esta cubierta la cual puede ser de bastante utilidad aquí en esta parte trasera encontramos iluminación para la batea también una ventanita para poder tener acceso a la segunda fila de la cabina encontramos una toma casera con diferentes intensidades, ganchitos y en las capacidades de carga esta batea puede aguantar hasta 530 kg y remolcar más o menos 1560 kg que si el remolque tiene frenos este vehículo tiene la capacidad de arrastrar hasta 3 toneladas el principal enfoque de este producto no es de trabajo por eso encontramos la Toyota Hilux con mecánica diesel pero para ser un vehículo recreativo encontramos también buenas prestaciones sobre todo de arrastre y en los asientos de enfrente de este vehículo cuál es la experiencia que ofrece el vehículo entre el diseño y la selección de materiales estamos hablando de un Toyota que data del año 2016 por lo que el diseño se aprecia sobrio pero es un diseño que se ve agradable y la selección de materiales encontramos puros plásticos que son rígidos y elementos que son robustos, aguantadores encontramos plásticos duros en la parte de enfrente de las puertas y un elemento en hule un poco acolchado que va a ser mucho más fácil de limpiar que elementos que sean sobre todo de tela o también en piel la parte superior del tablero también es en plástico rígido encontramos otro plástico rígido con una textura contrastante en la parte central y este mismo hule un poco acolchado en la parte derecha central del tablero pasando al volante este es de muy buenas dimensiones está forrado en piel que se siente bastante robusta los laterales son perforados del lado izquierdo encontramos los mandos del infoentretenimiento y contestar llamadas y del lado derecho encontramos los botones para el cuadro de instrumentos este cuadro de instrumentos también se percibe tradicional encontramos tacómetro y velocímetro análogo junto con las medidas de la temperatura y el combustible y en la parte central encontramos una pantalla color que nos da muy buena información desde el odómetro, el infoentretenimiento, entre otros datos del lado derecho encontramos una pantalla táctil de 8 pulgadas que claro que tiene conectividad con Android y Apple CarPlay con un sistema de audio de 6 bocinas que tiene una buena calidad para el enfoque de este producto más abajo encontramos los mandos del aire acondicionado automático Bisona la perilla de la transmisión con caja reductora el encendido por botón un botoncito para la ventanita detrás de la segunda fila de asientos un puerto USB que sirve para el infoentretenimiento el botón para el cargador por inducción y toma de corriente de 12 volts debajo encontramos dos portavasos de muy buen tamaño palanca de velocidad revestida en piel dos portavasos de tamaño medio frenes de estacionamiento mecánico un descansabrazo central que también es acoginado tiene una posición bastante ergonómica no tiene ningún tipo de ajuste pero debajo de este encontramos un espacio de almacenamiento que es bueno con dos puertos USB tipo A de carga rápida pasando a los asientos estos están forrados en piel que se siente de hecho bastante suave son cómodos pero también se sienten materiales que son durables el asiento del conductor es eléctrico y los dos asientos son calefactables en la parte de enfrente encontramos una guantera principal que también tiene llave con la leyenda Tacoma este tiene una muy buena dimensión para el tamaño de este vehículo en la parte superior encontramos espejo central electrocrómico con botones para memorias de garage espacio para lentes la luz al interior es con focos convencionales ambas viseras tienen espejos también con luz convencional y terminamos con un quemacocos de tamaño convencional y ya cerrando con esta segunda fila de asientos comenzando con la selección de materiales son los mismos de los asientos de enfrente encontramos este plástico rígido robusto en la parte de enfrente y este como hule acolchado donde descansamos los brazos pasando a la banca esta es bastante cómoda y encontramos la misma terminación en la piel unas formas cuadradas en la parte central de los asientos laterales y todo lo demás es liso aunque hablando del espacio no es su principal fuerte para piernas ya que yo midiendo un metro con 70 centímetros encuentro más o menos un puño de distancia aunque puede estirar un poquito las piernas podría ir lo suficientemente cómodo para viajes que no sean tan largos el espacio de la cabeza es más generoso yo encuentro un poco más de un puño ya que ese espacio es hundido y en el equipamiento encontramos asideras que son ajustables iluminación con un foco convencional dos portavasos de tamaño medio revisero detrás del asiento del copiloto no encontramos un descansabrazo central pero si encontramos espacios de almacenamiento detrás de los respaldos además de que esta banca se puede levantar para poder guardar aquí más cosas en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables donde la central tiene diseño en L tres cinturones de seguridad de tres puntos anclajes ISOFIX y la ventanita para tener una apertura hacia la batea y ya tras el volante de este vehículo para hablar del manejo primero conozcamos el conjunto mecánico estamos con un motor V6 de 3.5 litros que desarrolla más o menos 280 caballos de potencia y 265 libras-pie torque este motor solo puede estar acoplado a una caja automática de seis cambios que a partir de la segunda versión dirige esa potencia a las cuatro ruedas en conjunto con una caja reductora por lo que encontramos muy buenas prestaciones para salir de aventura, terracería y caminos complicados con este vehículo ¿Cómo se siente la entrega de potencia de este motor? la verdad es que es muy buena estamos con 280 caballos en un vehículo que pesa más o menos dos toneladas se mueve bien pero no podría decir que destaca frente a rivales con una configuración similar como la Amarok o como la Ford Ranger pero encontramos una experiencia de manejo diferente ahorita voy a eso hablando de la transmisión aquí sí le encuentro un pero ya que es una transmisión que se siente lenta no encuentra rápido las revoluciones que le exigimos al motor y también los cambios descendentes los hace lentos así es que no hay tema con el motor sino con la transmisión que le quedaría perfecto alguna actualización pero la experiencia general de este conjunto mecánico es muy buena encontramos un vehículo que se siente mucho más dócil y mucho más cómodo para el día a día que no es su enfoque andarlo trayendo en ciudad además de los consumos de combustible ahorita vamos a ese punto pero se siente una dirección que es muy suave es cómoda transmite lo suficiente de las ruedas delanteras para manejo en carretera pero hace que las maniobras de estacionamiento y convivir con este producto en el día a día sea muy sencillo la suspensión también se siente más suave que otros vehículos que nos dan mayores prestaciones para carga principalmente que nuevamente no es el enfoque de este vehículo para eso encontramos una Toyota Hilux y esto es muy favorable para caminos que estén accidentados para topes baches que hacen que no se sienta prácticamente nada en este vehículo ahora sí hablando de los consumos de combustible estos los sentí algo altos que no creo que sean malos para la entrega de potencia el peso de este vehículo y las prestaciones que encontramos pero esta semana estuve rondando más o menos los 6.8 kilómetros por litro así es que este vehículo no es nada ahorrador de gasolina sobre todo eso que tenemos un motor a gasolina de 6 cilindros pero qué tan interesante resulta compra considerando los demás apartados de la seguridad esta misma mecánica con su enfoque el equipamiento funcional la habitabilidad y la calidad vamos a la conclusión de este vídeo y ahora sí llegando al momento del análisis de este vehículo comenzando con la seguridad encontramos una buena estructura en pruebas de impactos 7 bolsas de aire y asistentes electrónicos completos por lo que hablando de elementos básicos este producto cumple muy bien pero se me viene a la mente un vehículo que te mencioné la semana pasada la Nissan Frontier Pro 4X que no es un rival directo ni por rango de precios ni por configuraciones mecánicas de esta Tacoma pero en ese vehículo en un menor rango de precios se encontrábamos frenado autónomo de emergencia por lo que urge que Toyota actualice este producto y le incorpore su Toyota Safety Sense para encontrar más asistentes preventivos de accidentes siguiente apartado en la mecánica me parece un vehículo que tiene una configuración muy buena con su puesta a punto particular con este vehículo que es más dócil que otras pickups de tamaño medio y un producto con el que puedes convivir sin problemas considerando sus dimensiones en el día a día en las ciudades siguiente apartado el equipamiento funcional aquí tengo que mencionar varias áreas de oportunidad número uno la tecnología de iluminación que esto es algo que tuvo que haber actualizado en el año 2020 con el pequeño facelift que recibió este producto que esto lo reitero no tenemos que verlo como equipamiento sino también como seguridad para ver en caminos con baja luminosidad y para tener un manejo seguro de noche número dos las ayudas de estacionamiento ya que este vehículo tiene dimensiones bastante grandes y para poder aparcarlo en lugares que sean pequeños hacen falta los sensores auditivos de estacionamiento aquí en el interior encontramos un vehículo tradicional de Toyota focos convencionales que también podrían evolucionar pero encontramos un buen sistema de infoentretenimiento aire acondicionado automático bisona suficientes puertos de carga que eso es algo que en lo que antes fallaba Toyota y ahorita ya está cumpliendo bien un cuadro de instrumentos que nos da muy buena información volante multifunciones un sistema de audio que es competitivo y pasando a la habitabilidad eso también me parece bastante bueno en una pickup no vamos a buscar el mayor espacio para piernas son pocas las que lo ofrecen ya tendríamos que irnos al segmento superior con pickups de tamaño completo pero encontramos una buena habitabilidad para salir de fin de semana con 5 adultos con una capacidad de carga que es buena para su enfoque 530 kilogramos y sobre todo las capacidades de arrastre que pueda arrastrar hasta 3 toneladas de forma segura y cerrando con la calidad esto es algo que me parece muy bueno y es el principal enfoque de Toyota y en forma general desde la fiabilidad de la mecánica la durabilidad de esta misma mecánica y todos los componentes que mueven este vehículo y la calidad de los materiales y el ensamble y aquí un punto que me gustaría remarcar es que en el año 2019 este producto todavía se fabricaba en conjunto entre México y Estados Unidos en la planta de Texas pero ahora es un vehículo que ya sólo tiene manufactura mexicana ya sea en la planta de Baja California o en la nueva planta de Guanajuato así es que este producto es orgullosamente de manufactura mexicana por lo que en general qué tan interesante resulta compra tienes que conocer sus puntos buenos y también sus aras de oportunidad que está en la falta de elementos tecnológicos preventivos de accidentes que ya podemos encontrar en ese segmento por un rango inferior de precios y también en los elementos en equipamiento funcional que le hacen falta pero en todo lo demás tienes un Toyota de siempre tienes un Toyota con buenas capacidades mecánicas tienes un Toyota con buena fiabilidad tienes un Toyota con buena durabilidad buena reventa buena atención post venta etcétera recomendar la compra totalmente pero nuevamente conociendo las áreas de oportunidad que sigue teniendo pero bueno déjame en los comentarios cuál es tu opinión te comprarías esta Tacoma modelo 2021 si no y por qué y en qué versión de equipamiento ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti yo le agradezco mucho a las personas de Toyota que se haya dado esta apertura para traer sus vehículos aquí al canal y antes de cerrar con este vídeo nuevamente te invito a que me sigas en mis demás redes sociales en Instagram me encuentras como Dan Chavarría donde te dejo cajitas de comentarios para que pueda atenderte dudas específicas que tengas con los vehículos que tengo a prueba semana a semana en Twitter también me encuentras como Dan Chavarría donde a través de menciones respondo las dudas que tengas ya que me es más fácil responderte por esta red social que por mensajes en Instagram en TikTok también me encuentras como Dan Chavarría Autos y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue un gusto presentarte esta Tacoma modelo 2021 un producto que disfruté muchísimo en estos días que lo tuve a prueba y ya sabes que nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo hasta luego Música 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 Música